José Sanardini, como ustedes saben, es un italiano que nos hizo el homenaje de venir a vivir hace 40 años acá, convivió 5 años con los ayoreos que antes le decíamos moro. El padre de José Sanardini es mi maestro, mi compañero, mi amigo, una persona tan generosa que comparte su conocimiento y es un verdadero apóstol de los indígenas. Él está trabajando con todos los indígenas desde siempre, nos enseña, es una gran persona, así que José, muchísimas gracias por permitirme estar de vuelta contigo en esta tercera edición. Bueno, ahora les explico el libro cómo fue conseguido. Nosotros tratamos con José de hacer un libro que reúna las 20 etnias o las 20 pueblos indígenas que tenemos en el Paraguay. Las 5 familias lingüísticas y las 20 pueblos, porque los 20 pueblos son diferentes. Hay 6 guaraní y el resto de los 14 son completamente diferentes, son bambinos y son completamente diferentes. Tratamos de hacer un manual, una especie de manual donde incluya a todos. Y desde una perspectiva de que nosotros lo que queremos es acercar el fascinante mundo de los indígenas a nuestro mundo, al mundo de los blancos, para que nos conozcamos, para que haya una integración entre nosotros, para que creamos que no somos diferentes. O sea, que somos diferentes, pero la diversidad es donde está el mejoramiento. Bueno, ahí hicimos este libro y tratamos de hacerlo lo más fácil posible, sin perder el rigor. Tratamos de hacerlo lo más fácil y el libro se compone, digamos, inicialmente, luego los agradecimientos y la introducción. Viene el capítulo quinto de la Constitución Nacional, que como ustedes vieron, tiene 6 artículos y es de los más avanzados del mundo, digamos. La que no se cumple, pero es muy avanzada. Posteriormente, viene en un cuadro sinóptico, vienen los 20 pueblos indígenas que habitan nuestro país, su población y su familia lingüística, de manera que es la región donde está el oriental o occidental. O sea, que de una mirada uno ya sabe la cantidad de indígenas y por pueblo indígena cuántos son. Después de eso se tiene un mapa donde están los 600, aproximadamente 600 lugares donde viven los indígenas en Paraguay. Después de eso se tiene un mapa donde vivían anteriormente la familia lingüística y los pueblos indígenas en Paraguay. Después viene una parte donde dedicamos a la etnohistoria, donde escribimos de dónde creemos que vinieron los indígenas que están en Paraguay, tanto los guaraníes como los pambios, que como les decía son muy diferentes entre ellos. Siempre pongo como ejemplo entre una llorea, o que se les decía moro, o un ibaquíe, con un guaraní hay tanta diferencia como entre un chino y un alemán. Totalmente diferente, con religiones diferentes, con lengua diferente, con oposición diferente del mundo. Aquí mi amigo Walter es como un volcán, es un volcán que eructa continuamente, así fue él. Fuiste, yes, y gracias a eso que hemos hecho lo que hemos hecho, porque es realmente como un guaraní, que me gustaba y decía vamos a hacer esto, después del día siguiente vamos a hacer aquello, y así sucesivamente. Sí que realmente le agradezco a Walter, no solo por este libro, por tu vida, por tu explosión, por tu capacidad de inventar cosas, y ser a servicio de muchas actividades. Yo le agradezco aquí al presidente, a Lucy, que me introdujo ahí en la Conservación Mundial, la línea WF, Lidale, que me ha reconocido desde siempre, a todo lo que ha colaborado, a la antropóloga doctora Gisele Marilla, que también trabajó con ese libro, con su presencia, con su foto, con su visita, el campo, etcétera, etcétera. Para concluir, yo quiero hacerle una pregunta, que me hicieron a mí, no hace mucho, un compañero en la facultad, me pregunta así en un pasillo, me dice, José, ¿para qué sirven los indígenas? ¿Para qué sirven los indígenas? Yo lo pongo en ustedes, yo quedé ahí sin palabra, mudo, no es un peor de esconder, ¿para qué sirven los indígenas? Y después continúe, dice, miren, están ahí, en la calle, atajaron el tráfico, se pusieron ahí en la boca calle, no sé, de ahí del centro, no podemos pasar, nosotros están mendigando, nosotros están allá drogándose en la... ¿Qué termina en una respuesta? con todo eso sin indígenas. Y cuando en verde, vale hablar con esta gente, porque se debería estar ahí un mes para explicarlo. Entonces yo estoy pensando, y también propongo a ustedes, ¿qué es lo que podemos aprender? Ese es mi pregunta. ¿Qué podemos aprender? Yo, en mi experiencia, le voy a decir, que aprendí muchísimas cosas de los colegios. En los años que estuve allá, viviendo en una choza, allá con los aldoreos, aquí, la gente estuvo allá, alguien ahí vivió, en San Mercedes, ahí estaba vecina, de Carmelo Peralta, andaba ahí visitando a la gente, en una escuela, en una escuela, una choza, y una choza de caranda ahí, como lo dice, los indígenas, no tenía agua corriente, en el río, no había electricidad, no tenía hielo, no tenía baño moderno, ni choza, no tenía ventana, solo una puerta ahí, que se había, así, como podía, y viví feliz. Aprendí que los indígenas, nos enseñan la felicidad, los indígenas, claro, que estaban aquí en la calle, abriendo, y desallocados, y se pierdan, pero los indígenas, que estaban allá, en el monte, donde íbamos a casar, traíamos comida, no faltaba nada, palmito, raíces, fruta, chancho, venado, peces, abundancia. Aprendí a ser feliz, en la esencialidad, esa es la cosa, que más podemos nosotros, respetar. Nosotros aquí, más cosas tenemos, más la tierra, más lavarropa, más lavavolato, más esto, más aquello, y estamos, y satisfechos. Y lo vemos, lo que está sucediendo, en Chile, por ejemplo, para ser un ejemplo, macroscópico. Entonces, en esa comunidad indígena, donde lo esencial, es el buen vivir, donde se comparte, donde se vive juntos, donde la noche se ríe, donde se cuentan historias, redonde el fuego, son sociedades que enseñan, son maestros. El lingüista, el gran filósofo social, no, John Steele, escribió una frase, que, mi memoria, no sé la palabra exacta, pero el concepto es eso. Los indígenas, dicen, que nosotros, considerábamos primitivo, son los verdaderos civilizados, dice John Steele. Y si no aprendemos con nosotros, dice la sociedad postmoderno, si no aprendemos de los indígenas, dice, terminaremos con el planeta, terminaremos con el planeta.